Música Música No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa, lejos? ¿Qué tal como estáis aquí? Estamos de vuelta en Minecraft y... Bueno, bienvenidos a Agrarian Skies Nuestra serie de moda pelipórica Querida por todos Y deseada por muchos Bueno, madre mía de pipí de corazón Mira, me he puesto aquí unos ascensores Aquí por aquí de estos... Para bajar el piso abajo mucho más rápido Eh... A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, que tengo una... Esto va bastante bien ¿Vale? No ha pasado demasiado tiempo desde que... Desde que puse el... El anterior capitulín ¿Vale? Eh... Pero bueno, he ido acumulando... Tengo ya más de un stack de... De cada material, lo cual Está... Bueno, es de este, ¿no ves? De los shiny blocks, que si no me equivoco Es platino Solo tengo 33 Pero el resto va bastante bien El platino, si no me equivoco Está por aquí, ¿verdad? Sí Bien, bueno, entra... Entra poco platino Platino Bueno, no hay problema A ver, eh... Estaba haciendo un par de crafteos Vale, no... No mucho Uop Para poder hacer algunas de estas hoy Vale, me he crafteado el autopackager este Que es una tontería de crafteo A ver, vamos por aquí Los tengo aquí todos Uop Efectivamente, ¿vale? Tengo aquí el autopackager Me he crafteado también el sludge boiler El plantador El harvestedor Y el invasible Entonces, eh... Bueno, podemos reclamar esto Que se va a dejar fajar La, 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 la... Perfecto Esta también Bueno, esta ya la tengo Efectivamente me falta el sludge Que simplemente conseguir un cubo de... De sludge Que para esto, pues, tengo que poner estos Entonces Entonces, vamos a mover Vamos a mover nuestro... Nuestro rollo de árboles ¿Vale? Vamos a moverlo En vez de aquí Lo vamos a poner aquí Usando el plantador Y lo otro Pero estoy planteándome ¡Ah! Planteándome Ah, bueno, es tontería En fin Estoy pensando De qué madera Voy a hacer Porque de esta tengo bastante De momento ¿Vale? Y para lo que se nos viene encima Voy a necesitar Bastante... ¿Cómo se llama? Esto Bastante goma ¿Vale? Entonces Creo que voy a hacer Una plantación De momento Solo De árboles de goma Que si no me equivoco Efectivamente Tengo aquí las estas Entonces voy a hacer Una pequeña plantación De estos Efectivamente Vamos a coger Más cobblestone Por si acaso Y... Nos vamos a coger También Fluiducts Item ducts Y... Energy conduits Que me van a hacer Falta Y... Otra Magmatic dynamo Que me van a hacer Falta Y... Esto Y esto Y esto Esto por cierto ¿Cuánto? ¿Qué es esto? Sí, sí De green grow Oh, Dios mío Da igual Vamos a ver Vamos a empezar Rellenando yo creo Que todo esto De... De dirt ¿Vale? Aunque En un principio Esto solo abarca Un área de 3x3 Me va a dar Un poco igual Está un poco peligroso Esto Bueno, no hay problema Vamos a llenar Todo esto De dirt Tal que así Quiet Que aquí salen Bichos malos Voy a poner esto así Ya veremos a ver Cómo lo apaño Después Que no lo sé No lo sé A ver Tú puedes poner Pon aquí Eh... Pon aquí Pon aquí Y pon aquí Sí Hard 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 Fuera Tú aquí Ah, que puedo poner En el suelo directamente ¿Así? ¿Así? No, así No Así Da igual Así Y estas dos Vale Eh... Tú fuera Anda Me he equivocado Me cago en Quiero Esto Uy, aún me quedan 64 Qué de puta madre Vale Vale, perfecto Perfecto Está todo rellenito Entonces Vamos a ver ¿Y si le pongo otra fila más? ¿De cuánto es? Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bueno, vamos a comenzar así Vamos a comenzar así Y ya está Esto me lo voy a quedar Vale, vamos a poner aquí abajo El... Planter Ahí El planter Y le vamos a poner Esto aquí Esto no sé para qué sirve Consume stack Off Esto para poner las upgrades Vale Vale, el planter lo vamos a poner ahí El recogedor de apetecan Lo vamos a poner aquí En este lado yo creo Vamos a poner A ver Me voy a traer Me voy a traer de los otros ladrillos Así Y así soluciono también El otro problema que tengo De la iluminación Así Ay Dios mío Tengo Tengo debajo Estoy a salvo ¿Sabes? Pero una así me da miedo Madre amor hermoso A ver Tú por aquí Yepa Vale Vamos a poner las entrochas aquí Las vamos a mover Dámelo Si quito de aquí Esta y esta Mucha caca ¡Mucha caca! Pero si pongo una Aquí Y otra Aquí Bueno Todo sea Que se me vaya esto a la mierda Vamos a poner aquí Esto para poder subir Vale Perfecto El desplantador O el harvester Harvester Lo vamos a poner Aquí Así No sé Es que no sé El área que ocupa esto Vamos a ver Me puedo hacer una cosa Que es fácil de hacer Se llama esto Precision Precision Sledgehammer Son tres de plástico Y dos palitos Venga Vamos a hacerlo Yo creo que tengo plástico En algún lado Tengo plástico No Hacemos esto así Y esto así Perfecto Vale Amigo Amigo Esto es el área que ocupa esto Y el área que Desplanta esto Vale Y si le hago Y si Le hago un par de upgrades De estas Locas Vamos a buscarlo Y se las pongo directamente Upgrade De lapis lazuli Uno Dos Tres Cuatro De cobre Y lo aumenta por cuatro A ver Lo voy a hacer de cobre Voy a hacer una de estas de cobre A ver como se hace Ven aquí Uepa Voy a tener que ir para allá Pero bueno Vamos a ver como se hace esto Necesito tres radioplastics Tres de cobre Preston Y oro Pero lingote O nugget Nugget Dos de Preston Tres 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 Vale Tengo No se si tengo nugget de oro Creo que no Creo que no tengo por ningún lado Voy a tener que hacer nuggets Me cago en tal Bueno No pasa nada Vamos a comer un poco What Yep 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 Ey No se si puedo Quietor No Estas las voy a hacer ahora Que estas son fáciles Esto todavía no lo tengo Aquí me falta el sludge Ese Vale Vale Vamos a ver Tengo nuggets de oro No Pero me hago nuggets A la pizpo Y ya está De esto dos Dos Vamos aquí a la mesica del tinkers Cobre Cobre necesito tres de cobre ¿No? Tres de cobre Eso es Vamos a hacer una copper upgrade No Porque me faltan Los nuggets Vale Una Se la voy a meter por debajo Al Al No Al por debajo no Porque No puedo hacer el por debajo Se la meto aquí a este Uh Hola Cojonudo tío Cojonudo Pues me pilla toda esta zona Hola Esto si que mola tío Y si le hago otra Le voy a hacer otra a este A ver Eran tres de cobre Dos de preston Plástico Una nugget de oro Tengo plástico Si todavía Vamos a coger dos de preston Epa Cobre Tres Y ya está ¿No? A ver Ole Vamos a hacer otra Y se la voy a meter al otro Al plantador Por debajo Vale A ver A ver El ratio que tiene ¿Será el mismo? Uh Se pasa Se pasa Pero Me da igual Vamos Sobre piedra no va a plantar Pero tengo todo esto Que lo va a llenar de árboles Oh Como mola Tío 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 Sí Me he enfrado Tener goma Sí Podremos hacer una fábrica Petepórica A ver Fábrica chunga Entonces Ahora necesito Llevarle energía A esta gente Uy Voy a necesitar Quizá más Más como se llamen La energía Que se la entro Por debajo Yo creo que sí Se va a meter por debajo La energía Ojo Voy a necesitar Mucho más Pero mucho más Además Aparte que no sé Si esto Cuánto consume Tío 8000 Y este 16000 Y esto generaba 40.000 ¿No? Bueno Bueno Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a llevar Es que esto voy a tener que hacer más Macho Qué mal Bueno Voy a hacer más de estos Esto queda feo de cojones Casi mejor por arriba ¿No? Sí Voy a hacer más De estos de energía Y Y ahora vuelvo Bueno Pues ya tengo Yo creo que ya tengo Todo lo que necesito Así que vamos a ver Yo creo Si coloco este aquí No Así no Así no Que no Así no Joder Lo quiero colocar así Tumbado Porque no puedo Es tonto Tú ven aquí A ver Quiero colocarlo A lo mejor Tengo que poner esto aquí ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? A ver A ver Ahora Espérate Claro Eso es normal que pase ¿Vale? Pero si yo quito A lo mejor Tengo que quitar esto Y si lo quito esto Y así no tienes más cojones Que colocarte como yo quiero No Vale Ahora me he caído En serio A ver Vale Eh Vamos a ver No es difícil Quiero colocarlo Mirando como estos Así Y si le coloco el Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Vale Entonces Ahora esto Lo quiero llevar hacia abajo Mal sitio Pero por aquí Sí A ver Por aquí Madre mía Tío Esto es Lo Lo más Hostia Esto está muy alto ¿No? No Tengo muy alto Yo Esto Vale No me gusta No me gusta Prefiero colocarlo Ojo Es que está muy mal sitio Tío Es que está muy mal Muy mal Muy mal Muy mal sitio Mmm Que podría colocarlo aquí Y traer el Si hace falta Lo cambio Vale Pero yo creo que esto Es mejor Si hacemos así 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 ¡Hola! Bueno Pues ya Me he plantado árboles Joder Chaval Me los planta toda leche Y este ya está funcionando también Vale Perfecto Lo que pasa es que Claro Se me va a llenar de De itens A ver Vamos a coger unos cuantos huesos Vamos a ver Por ejemplo Crece Tú también Muy bien Muy bien A ver Aquí tienes Ah ya tiene un cubo Vale 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 pero Me falta una cosa Me falta una cosa Muy importantosa Ha echado los itens ahí Que cabrón Hostia tú Para 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 Quietor Quietor Madre mía De mi vida Le tengo que poner unos barriles O algo ¿Te has apagado? No Sigues teniendo energía ¿Pero por qué? No lluevas A ver Vamos a ponerle Ay Dios mío Y los barriles Ah los tengo aquí Corre 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 Madre amor Hermoso Hemos dado 10 10 de estas Y ninguna Chaplin Ninguna chaplin Bueno Tampoco hay problema ¿No? Lepa A ver Los barriles Pero esto debería darme Saplings Espera 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 Me voy a guardar una Me voy a guardar una Por si acaso Coño Es que ahora lo va a cortar Y lo va a echar Leche puta Tío A ver No Me tengo los itens Aquí A ver Quieto Tú 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 Vale Y si Ya debería poner aquí encima Yo los barriles Pero Así A ver No Esto es caca Aquí Vamos a ver Uno para madera Otro para Los guantitos Y otro para saplings Uno Dos Y tres Entonces Uno para las saplings Apetecan Otro Lepa Para madera Apetecan Y otro para La gomilia Vale Entonces Tú tienes que estar en modo Hay que salgo Y ahora Esto fuera Así Vale El problema Es que ahora Bueno No No Ningún problema No es ningún problema ¿Cómo hago yo que las saplings vayan hasta allí? Para que las vuelva a replantar Por cierto Esto ya Me va a coger ya Toda la madera y todo ¿No? A ver Tenía Cuatro Veinte Veinte Vale Cinco Debería tener Uno Que salga de aquí O también puedo hacer otra cosa Si en vez de tener uno que Tener dos aquí Es un poco Chungo Pero Puedo hacer una cosa Vamos a ver Puedo hacer Esto Sí Y esto Ponerlo Así Sí Y Coger Todo esto Y ponerlo ahí Sí Vale De esta manera Yo creo que Vendrán aquí Y como solo pueden entrar Saplings De estas La piedra La piedra No la va a plantar Espero Y cuando Este lleno Esto Vamos plantando esto Cuando este lleno Empezará a almacenar Las saplings Aquí Digo yo A ver Vamos a hacer crecer Todo esto Este está demasiado Junto Claro Eso es Madre amor Hermoso Tú Cómo va cortando Pero a toda leche Y va plantando más Perfecto 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 Y ya tengo un montonazo De goma Maravilloso Porque el esquela Voy a necesitar Un montón de goma Voy a quedarme yo aquí Haciendo esta mierda Esto no crece Porque hay arriba Más ahí Termina de cortar Todo ¿No? O se deja algo De árbol sin cortas Pues Ah no, no, no Hostia Lo corta todo Macho ¿Qué pasote Tío? Ahora muy rápido No va Hostia Si es que No sé si Le falta Chicha A ver Si le falta Chicha Sí Va un poco Justillo Por cierto Voy a hacerme un cubo Porque ya puedo Hacer el Vamos a ver Vamos a poner un cubo Tengo algún cubo Hecho No, tenía uno Pero lo usé Para Lo usé Voy a hacer un cubo Rápidamente Rápidamente Pam, 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 pam De momento De momento vamos a poner el cubo Vamos a usarlo Aquí Chien Vale Vale Vale, entonces Ahora ya debería ser capaz Ahí está ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Flux, influx, in sheets Ender lily sheets Bien, de estas tengo ya Pero de estas no Me voy a llevar la sender lily Que no sé lo que es Perfecto Y Ah Upgrade de tin El de tin Hay un safarinet Y no sé qué Pues el de tin Debe de ser igual que A ver Upgrade Silver tin Que es tin Tres raoplasti Un gato Pues esto lo voy a hacer Yapis Porque puedo hacerlo Vamos a dejar Mierda aquí La cuarta La hard La banda La half a hard Vale Eh Prr 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 Aquí esto Aquí esto Esto y esto Esto también por aquí Eh Madre del amor hermoso V to empower Power Bueno Vamos a ir dejando esto Por aquí Por si acaso Los barriles Los vamos a dejar aquí Eh Y voy a hacer Arapispo El de tin Vamos Tengo tin Tengo tin 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 Un Dos Tres Uno por aquí Que necesitaba más Que no me acuerdo Ahí se me ha ido la olla Tin Vale Upgrade Uff Hostia es que me falta La preston Eh Esto Esto Y esto Ole Y otra quest más Uff Loculón En medio La 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 Y esto que me ha dado Chin Uh 16 castillas Esto si que me mola Pues me viene bien Eh Os lo creáis o no Me viene de puta madre ¿Sabéis para qué? Para esto ¿Dónde está? Safari net Un dos Tres Cuatro Y una lágrima De Gast A ver si puedo ¿Eh? ¡Ble! Me cago en Teléfono móvil Con sonido aquí ¿Pero esto qué es? No Vale Yo lo he parado A ver Eh Se me ha ido la olla Esto Hoy va Me cago en su puto madre Le he lanzado Coño A ver Quiero esto Quería cuatro Este safari net Que tendrá Vale Aguanta un segundo Este es de un solo uso ¿Vale? Entonces Esto da miedo ¡Hostias! Un slime Un slime Un slime ¡Ah! Un slime Coño 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 Para 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 Ostia No tenía que haberlo matado Espérate Espérate Corre Corre Que me lo guardo ¡Ah! ¡Mío! ¡Joy! ¡Sí! Este lo puedo matar Este ya me da igual Tengo bolitas de slime Tengo bolitas de slime Perfecto Ahora si lo uso Hostia tú Pero es que No quiero usarlo aquí Lo tengo que usar con otro rollo A ver Espérate Espérate Que aquí tengo slimes Pero yo no quería capturar un slime A ver Yo quiero capturar Un enderman Entonces Vamos a hacernos otras cuatro Quiero capturar un enderman Esto es como una Un pokeball ¡Hazte con todo! Por cierto Que tengo aquí esto Vale Hay que Ahora hay que esperar un enderman 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 Jefe del universo Vamos ¡Cae! ¡Ah! Pero no mueras ¿Por qué han muerto? No quería que murieras Wey Joder Vamos Aparece enderman Vamos endermanianos Uy 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 El ojete del enderman ¡Te tengo! ¡Oh! ¿Lo he cogido? Sí Pero creo que he cogido Un enderman muerto He cogido un enderman muerto Sí Joder Que tonto Adquiero un enderman Con salud Me voy a tener que meter En la trampa para mobs No sé Oye que yo me meto Pero Vamos Nada que no cae Que no quiere caer Oye por cierto Tengo otra safarinet Por aquí ¿Verdad? En algún lugar Que la he visto yo antes Aquí ¿Qué tendrá esto tío? Puta oveja Una puta oveja Son las dos que tenía La verdad es que puede tener cualquier cosa ¿Eres mío? No Son zombies Joder El zombie con más salud del universo ¿Veis? Y sube la No sé por qué sube La experiencia aquí No entiendo Bueno da igual No sé dónde está Bueno ya seré capaz de capturar un enderman cuando quiera ¿Eh? Igual quitando los punji sticks No lo sé Eso sí que mola tío Y se llena de De saplings por debajo ¿No? Quiero decir ¿Esto está correcto? Solo hay una Por eso eh Pero Y aquí arriba También no hay ninguna aquí Pero tengo ya dos stacks de esto Y dos stacks de esto Cuando tenga esto lleno Los llevo para otro lado Y pongo otro árbol Y así hasta que lo llene todo Sí Solo quiero almacenar cosas Bueno mira paso tío Ya pillaré a uno Ya pillaré a uno Porque no voy a estar aquí ocho años Me voy a guardar el del slime Porque no tenía slimes Verdes Y esto me gusta Ender Lily ¿Esto qué coño será tío? No sé Bueno vamos a ver Que tengo yo aquí Tengo yo aquí para los estos Tengo aquí yo guardado Una semilla de tomate Y una semilla de lechuga Perfecto Perfecto Vamos a venir por aquí Bioman Bioman Lechuga Ya está Eh Tomate Tomate Hostia no puedo coger la semilla Porque tengo un montón de mierda Vale Vale Pues ya puedo hacer otra Cuesta De estas Anda Que tengo que hacer Mierdas de estas Joder chaval Hell's Kitchen Si No puedo Porque tengo el inventario lleno Que donde Que puedo dejar Tío Que puedo dejar De cantidad De mierda Que llevo Eh Vale Con esto me vale Un tomate Woo Una lechuga Que me da Dieciséis No sé cuántas Woo Vale Ya solo me hay que hacer Esto y esto Oh Locurón Locurón del todo Bueno oye Con la tontería Llevamos ya Cuarenta y cuatro minutos De capítulo O por ahí O cuarenta y pocos Entonces Eh Pues vamos a dejarles Esto aquí A la La de favoritos Comentarios Y nos vemos en el siguiente Capitulín Un abrazo Yo me quedo aquí Acechando a un Enderman Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Yeeh Ja